Ok, ok, estamos en otra transmisión del Peluso Sensual. Hoy estamos con el Peluso Sensual, Sensual, un movimiento muy sexy, el Peluso, estamos bien locos. Ok, ok, y a todos hoy estamos en el Mazda, Mazda 3, ¿verdad? 2018, que ya para el seguro esto es una antigüedad, ya no sirve, es una porquería, ya no lo meten a la agencia, es el seguro de que trae el Patricio, porque andamos con Patricio Estrella, ¿verdad Patricio Estrella? Ya se puso serio porque le dije que es una reliquia a su coche, una Carcacha 2018. ¿Qué opinas de este coche, Patricio? Que tiene la pintura muy corriente. Dice que número uno tiene la pintura muy corriente, que la otra vez hizo la gracia de que se le despostilló tantito, le puso una calcomanía, la puso un poquito mal, y resulta que la levantó tantito que se viene con la pintura, ¿cómo ven? ¿Verdad Patricio? Sí, esa es una pintura muy corriente. Muy corriente. Dicen que es envase de agua. Dicen que es envase de agua. No es cierto, envase de agua. No, envase de agua. Es muy diferente, ¿no Patricio? Miren, yo la vez que maneje su coche no me gustó, pero que corre, corre, pero para lo que vale el coche, la neta del planeta a mí no me gusta. Para los interiores, pues qué les puedo decir, si estás bien grandote como yo, que calzo del 32. Y muy poco lujo. Del 32 calzo, ¿verdad Patricio? ¿Por qué cree que no me suelta Patricio aquí? Y hay mucha gente, y si quieren comprobarlo, que calzo del 32, con todo gusto. Y al que me esté diciendo que los estoy albureando, pues que venga que me lo compruebe, que me lo pruebe, que me lo pruebe, más bien. Y aquí en esta situación, yo, aquí no albureamos, pero es la realidad. Miren, estamos grandotes, y si se dan cuenta, si el Patricio está tamaño intermedio, yo mido unos 90, calzo del 32, ahí si se quieren animar. Miren, tengo que echar el asiento hasta atrás. Imagínense, si acá atrás viniera un cristiano, no caben. Y pues el quemacocos, pues, o sea, es para, si yo pongo derecho el asiento, no, pues prefiero ir acostado. Aunque me choca. Y es incómodo el coche, la verdad. Para mí se me hace incómodo. O sea, tú dijéramos, es un Mustang, es un Ferrari, un McLaren. Pues todavía te lo creo que viniera más acostado, ¿no? Pero no vengo ni acostado. Y luego el motor, ¿qué motor trae Patricio? ¿Tú qué sabes? Van a decir, oye, pues si el peluso todo lo sabe, no, no lo sé todo. Si no, nomás de unas cosas. Apaga esa cosa, Patricio, si no nos monetizan. Es que le moví la perita aquí, la perilla. La perita. La perita es que ya, digo, ah, es que pensé que era estándar el coche, no, es automático. Trae un motor 2.5, ¿qué? ¿Cuatro cilindros, Patricio, si no me equivoco? Sí. Pues, o sea, trae motor chico y, de hecho, cuando tú le abres el cofre, piensas que va a haber un santo motorzote. No, trae unos huecotes. Pues, si quieres farolear, que es un coche deportivo, así como el Patricio, que le puso sus calcomanías para que corra más. Cuarto de milla. Que le puso que es cuarto de milla. Ya nomás le dije que le perforara el mofle para que sonara más chido y corriera más. Pues, está chido el coche para farolear, pero para arrancones a arrancones, la neta del planeta, yo digo que jala más el Virul, ¿no, Patricio? Y eso que el Virul tiene muchos problemas, por ser un modelo ya más viejo que este. Si este decimos que es una carcacha el Virul, imagínense, ya es de colección. Pero bueno, en esa cuestión, pues, no, no, la verdad, o sea, no, me defraudió mucho este Mazda. Y como todos los Mazda, pues, no, no corren, ¿verdad, Patricio? Y luego, para ser modelo 2018, cuando tú lo sacaste, te llevaste la sorpresa que, ¿cuántos años te dieron la cero? La doble cero, ¿cuántos años? Dos. Dos años nada más, y ahorita, ¿por cuál fuiste? ¿Por la cero? Mira, ahí va Patricio a metérsele, hizo su chilangada, es que Patricio es chilango. Pero bueno, ¿qué les digo? Luego chocan y deshacen los coches así como el Virul, que vamos a ir a verlo cómo quedó. Y, pues, hay que llamarle al seguro, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué recomiendas, Patricio, de este coche? ¿Qué recomiendo? Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿No te gustó? Pero no te dio tanta gata como el Focus, ¿no? ¿El Focus, qué? ¿El Focus traías? El Focus Titanium. ¿Qué modelo? Muy lujoso, y los valía, lástima de caja PowerShell. Ah, dice que sí los valía, pero que la caja, la transmisión es una porquería, que nunca se la pudo arreglar en ningún lado. Y no mencionamos ese tema, porque si no me van a pegar mi familia. ¿Verdad, Patricio? Pero bueno, este es el resumen y venimos manejando en un Mazda 3 2018. ¿Qué más da es, Patricio, nada más atrás? Touring. ¿Es el Touring? El de lujo. ¿El de lujo? ¿Qué es el de lujo? Pues yo no le veo nada de lujo, eh. O sea, que de masajes, riñoneras. Pusiste las riñoneras, pero las feas. ¿Qué otra cosa, Patricio? Nada más. ¿Nada más? Vamos a entrar en la vuelta, Patricio. ¿Ya te vas a robar la vuelta? Como buen chilango, Patricio se va a meter en doble fila. Y aquí salen trailers y luego se hace el relajo. Pero bueno, esto fue una transmisión del canal del Peluso andando. Y pues la neta, del planeta, no recomiendas en Mazda 3, ¿verdad? No. Así vamos a estar probando coches. Para ver qué onda, pero no. O sea, vamos a estar probando coches para ver reseñas y qué onda. Y pues a mí, la neta, del planeta, yo se los dije, este coche no me gusta. Está bien incómodo atrás y adelante. Y ahí trae a su oso, a su oso, que anda buscando pareja. Ahí si tienen un oso, es el osito Teddy. Es medio precoz. Si anda buscando también oso aquí, este oso también se presta para pie de cría. Y pues ahí díganos, ¿no? Los dejamos y fue una transmisión del canal del Peluso andando con Mazda 3.